Este lunes comenzó el primer debate del contrato minero en la que se aprobó metodología de discusión y se declaró receso. Hasta una próxima reunión. Más detalles en la siguiente nota. ¡Avamos los penalenses, bandidos! ¡Avamos los ladrones! ¡Avamos los asesinos! En medio de protestas, la Comisión de Comercio inició con casi una hora y media de retraso el primer debate del contrato entre el Estado panameño y la empresa minera. No fue mi responsabilidad pedir disculpas. Seguramente el presidente de la Comisión se le perdió el salón y no pudo llegar aquí a la hora de inicio. Y para mí es una pena que hayan estado citados y hayan estado esperando por una hora y 20 minutos. En esta primera sesión, los diputados lograron llegar a un consenso y aprobaron la metodología de discusión. Y ahí se acordó de manera unánime y consensuada, como le dije, dividir la discusión en dos bloques por materia y darle la oportunidad a la ciudadanía o las agrupaciones o asociaciones que puedan participar 20 minutos por cada bloque. Ambientalistas piden transparencia en la discusión del contrato. Tal vez la nota baja es que un poco todavía hay una incertidumbre en la ciudadanía de que no sabe cuándo se regresa a las nuevas sesiones. Nos han dicho que no va a ser en los próximos días. En esta metodología también se incluye dos reuniones en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en Colón, las áreas donde opera la mina. Lizeth García, Econews. Gracias.